¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando mientras me maquillo y como no quiero que me vean mucho tiempo con esta cara lavada, vamos a comenzar. ¡Hay mucho chisme! Y vamos a estar platicando de todo esto mientras maquillo esta cara mía que realmente necesita no nada más una manita de gato, sino una zarpada de tigre. Y voy a comenzar haciéndome el cabello para atrás en lo que me pongo la base. Voy a estar utilizando este combo, no les va a extrañar nada. Después de que puse este producto a prueba de fuego, la verdad quedé enamorada. Estoy encantada con esa base. Y por supuesto voy a aplicar el primer de Smashbox primero. Así que mis chicos, vamos a platicar. Les cuento y bueno, los que me siguen en Facebook seguramente han visto muchos de mis en vivos y esto lo platiqué en un en vivo. Por cierto, síganme en Facebook porque ahí es en donde hago platicando mientras esto, platicando mientras me maquillo, platicando mientras cocino, platicando mientras manejo. Básicamente yo amo Facebook. Eso de los en vivos de Facebook me gustan muchísimo porque igual es que las redes sociales, aunque son muchas, todas tienen algo diferente que ofrecer. Snapchat también ofrece esa interacción en vivo, pero no puedes leer comentarios. Entonces en realidad no estás interactuando de dos caminos. Yo con ustedes sí, pero ustedes conmigo no tanto. En Instagram, los Instagram Stories, sí puedes interactuar ustedes. Ahora sí que de dos maneras. Yo con ustedes, ustedes conmigo porque pueden dejar comentarios, pero los comentarios y los en vivo desaparecen en cuanto tú terminas el en vivo. Pero en Facebook los en vivos se quedan grabados. Entonces a lo mejor alguien que, ay, el en vivo ya está muy comenzado. Mejor lo veo luego para verlo desde el principio. O si de plano se les pasó por completo, pueden regresar y ver todo el chisme completo. Y de hecho mucha gente hace eso porque hay algunos en vivos que están llegando a las 300 mil visitas cuando nada más 5 mil personas me estaban viendo realmente en vivo. Entonces quiere decir que 295 mil personas se unieron después a todo el chisme. Entonces, ay, eso de los en vivos en Facebook me encanta. Síganme por favor en Facebook. Y bueno chicos, por allá les contaba una súper tragedia. Bueno, no es una súper tragedia. Obviamente ustedes saben, los que me conocen ya saben que soy un poco exageradita al hablar. Pero bueno, para mí en su momento fue una súper tragedia. El jueves, sí, el jueves antes de irme a Miami para premio Lo Nuestro, básicamente pudiéramos decir una semana antes de premio Lo Nuestro, yo fui a la clínica en donde me hago mis labios, mis tratamientos en láser y otras cositas por ahí ya desde hace tiempo y quería hacerme un retoque en los labios. ¿Por qué? No lo sé mis chicos. A este momento me quedo pensando, Rosy, exactamente en dónde estaba tu cabeza. Tus labios ya estaban bonitos así. Creo que quería una cosita de más y todo el problema empezó cuando estaba en Salt Lake City, grabando un comercial que seguramente ya prontito va a salir y les voy a poder platicar más al respecto. No sé si era el frío, la altitud o algo climático que me afectó y todas las mañanas amanecía más hinchada de lo normal, sobre todo en mis labios. Entonces un día me tomé una foto porque me gustaba mucho cómo me veía y quería recrear cómo me veía básicamente en esa foto cuando estaba hinchada. Obviamente eso de las recreaciones es como el maquillaje, es difícil hacer tal cosa. Entonces fui a la clínica a ponerme un poquito de más. Literal compré toda la jeringa porque obviamente tienes que comprar toda la jeringa. Lo que se pone en los labios es Juvederm. No son implantes, no son operaciones, es una inyección que no es permanente dependiendo de cómo tú proceses este producto. Hay gente que le dura un año, a mí me dura unos cuantos meses nada más. La primera vez que me inyecté me duró como dos meses y es reversible en cualquier punto del tiempo que lo tengas. Hay otro producto que se inyecta y lo disuelve porque Juvederm es ácido y alurónico que es algo que el cuerpo en realidad hace. No estoy del todo segura si en ciertas áreas naturalmente, simplemente sé que más o menos ese es el cuento con ese producto. En su tiempo hice mis investigaciones, pero ahorita ya no lo recuerdo muy muy bien. Entonces fui a ponerme una cosita de nada, de nueva cuenta. Esto se vende en jeringas y pues ya sea lo que te pongas, pues si te pones toda la jeringa la aprovechaste, si te pusiste media jeringa pues se desperdició. Entonces yo me fui a poner literal como, no sé, un cuarto de la jeringa. Era una cosita de nada, nada más quería que mis labios se vieran un poquitito más grandes de manera que pareciera como la foto que yo llevaba de Salt Lake City. Bueno, llegué y todo, me pusieron mi crema. Hay videos de cómo se hace este procedimiento. Creo que Jackie subió uno y como sé que todo este tema de los labios es bastante polémico, por eso decidí no grabar nunca este procedimiento y dejarlo un poco más privado para mí. Entonces, la primera vez que me inyecté, me hinché. La segunda vez que me inyecté, no me hinché. Así como salí, así quedé. Que la segunda vez fue alrededor de diciembre. Si ustedes se van a los videos que subí en diciembre, más o menos van a poder ver ahí cómo me veía. Este, entonces, esta vez me hinché muchísimo, muchísimo. Pero dije, ok, es el primer día, estoy hinchada. Segundo día, yo con unas trompas estratosféricas y yo, oh cielos, sigo hinchada. Y premio lo nuestro es la semana que entra. Ya no me alcanzo a hacer todo este procedimiento de irte a desinflar y acomodar y todo, porque obviamente a la hora de que te inyectan, todo se cae y tendríamos que volver a empezar desde cero. Dije, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Me tomaba videos y fotos, yo creo que cada 15 minutos, porque como les cuento, yo siempre amanezco hinchada. En Salt Lake City amanecía más hinchada de lo normal, pero yo siempre amanezco hinchada. Por eso a lo mejor notarán que en algunos a pruebas de fuego, los labios se me ven mucho más rellenitos en la mañana cuando grabo bien temprano a comparación de otros videos o al final de esa misma prueba de fuego donde ya no me veo así, te quedas, ok, ¿qué le pasó en los labios? Entonces, ay no chicos, pasé tremendo, tremendo susto. Y ya después con los días, porque híjole, a todo mundo le mandaba fotos, a Nuria, a mi mamá, hasta Ale la chula le estuve mandando fotos, así como que amiga, ¿qué piensas? Este, decidí quedarme como estaba, porque dije, si empiezo a hacer cambios, pudiera estar adolorida, con moretones, para premio lo nuestro, vámonos así. Entonces, ay no mis chicos, la pasé fatal todos esos días y no hay nadie a quien culpar más que a mí misma, porque en realidad como estaba en diciembre, me veía muy bien y me debí de haber quedado así, no debí de haber andado de novedosa. Y ahorita, creo que todavía me falta por deshincharme un poquito, porque de repente pueden ser dos, tres semanas que estás hinchada, entonces, no sé mis chicos, cuando ya estoy bien maquillada totalmente, sí me gusta, porque como yo tengo muy reseco esta parte de aquí, eso hace todavía que, sobre todo en cámara, no tanto en persona, pero en cámara hace que me vea como más... Entonces, no sé. A este punto, he seguido considerando regresar a que me los bajen, pero también he considerado quedarme así y ya nada más esperarme a que se me bajen naturalmente. Entonces, asumo que yo no me voy a hacer este procedimiento en mucho tiempo, porque quiero esperar obviamente a que se me bajen a como los tenía en diciembre y luego cuando se me bajen más, entonces ya es cuando regresaría. Entonces, a esto le brincan, le brincan algunos meses, pero, ¡ay no, mis chicos! ¡Qué cosa! Pero esto también me puso a pensar. Todo en la vida, como siempre les digo, toda la vida, toda la vida son experiencias, hasta los errores son experiencias, porque algo te habrá de dejar. Uno, esto me dejó dejar de andarme de novedosa. Si ya me gusta cómo me veo, no moverle, así como dicen en inglés, don't fix what it's not broken. Si no está roto, no trates de componerlo. Entonces, si ya me veía bien, así me debí de haber quedado. Pero bueno, mis chicos, también lo que me puso mucho a pensar es que, bueno, esto de las inyecciones de labios es algo bastante, bastante temporal. No pudiéramos decir ni qué es semipermanente, porque para ser semipermanente tendría que durar un poco más de tiempo, asumo como un año. Al menos en mi caso, esto no funciona así. Cuando me inyecté la primera vez, me dijeron que me iba a durar como entre 6 y 9 meses, y me duró yo creo que como un mes y medio. Entonces, asumo que soy yo, porque mucha gente que en la misma clínica, el mismo procedimiento, la misma persona, sí le ha durado lo que se supone que debe de durar. Esto yo creo que es algo más mío. Cuando me he hecho otros tratamientos, también he notado que todo lo, mi cuerpo lo procesa y lo disuelve bastante, bastante rato. Entonces, creo que me estoy, todavía no he tomado como que una decisión exactamente de lo que voy a hacer, porque sí les puedo contar que cuando me veo en las mañanas no me gusta mucho, porque cuando estoy muy hinchada es como que, uy, esto... Pero creo que me estoy yendo más por la idea de simplemente ya quedarme así y esperar a que se me bajen y ya no hacerme nada y así continuar. Que de hecho, eso es algo que he visto que muchos vloggers han hecho. Lo vi en Samantha, lo vi en J-Bone, que es la chica que está paralizada del cuello para abajo, pero que puede mover sus manos, que hace tutoriales. Este, noté que cuando se inyectó, a mí en lo personal me gustó mucho cómo se veía, pero a lo mejor ella no tanto, porque noté que en fotos recientes, o bueno, más fotos que le he prestado atención y a sus labios se ven muy bajados, entonces a lo mejor asumo que no es algo que le haya gustado y simplemente esperó a que el procedimiento se disolviera por sí mismo. Entonces, lo más seguro es que eso haga. Pero como les digo, todo son experiencias y todo es aprendizaje. Me puse a pensar, a ustedes les he contado, he sido muy honesta con ustedes, que antes realmente consideré el operarme el busto. Y si no lo hice, a lo mejor hace muchos años, cuando estaba, no sé, en la universidad, era porque obviamente no tenía el dinero como para hacerme algo así, pues yo obviamente estaba en la universidad y trabajaba y tenía otras prioridades, chicos. O sea, cuando tienes diez y tanto, o sea, quieres comprar ropa y otras cosas, y al menos para mí operarme no era prioridad. Me podía poner un montón de cosas en los brasieres y lo, al mismo efecto, o al menos eso era lo que yo pensaba. Entonces, me quedé pensando, imagínate a lo mejor alguien como yo, que no está, que de repente comete un error, porque eso lo podemos llamar, y ponerte de más y luego tenerte que ver en el espejo así, sabiendo que no se te va a bajar y que a menos de que te operes de nuevo, va a volver a pasar por cirugía, anestesia en general y todo esto. Y la cirugía, bueno, eso es otra cosa mayor. No es lo mismo que te inyecten un piquitito aquí a que te abran totalmente anestesiada en un hospital. Entonces, me quedé pensando, creo que en mi juventud tomé la decisión correcta de no inyectarme, de no inyectarme, de no operarme, porque pues ven chicos, a la vuelta de algunos años, yo la verdad estoy muy contenta con ser bastante plana. Por ejemplo, como pueden ver, traigo una blusa muy escotada y no siento que se vea muy aparatoso, porque pues no tengo nada. Entonces, y aparte aparatoso, más bien es más comodidad mía, porque no siento como que nada se me esté saliendo. No siento que, por ejemplo, algo como esto me haga ver o sentir sexy. Yo me siento a lo mejor sexy, por decirlo de alguna manera, si traigo algo más pegadito, porque pompis y tengo, o algo bien rabón, porque las piernas de arriba con el ejercicio, pues las tengo más marcadas ya. Entonces, pero esto, siento como que en mí, en mi persona, es como más coqueto, no necesariamente como sexy. Pero sí, mis chicos, así les cuento acerca de esto. Ahora, en las cejas les cuento, les platico, que estoy utilizando Precisely My Brow Pencil, de Benefit, que últimamente me ha gustado muchísimo. Este en particular, es en el color 4. Y he estado leyendo muchos comentarios acerca de mis cejas. Y me llama muchísimo la atención, porque básicamente me las he hecho igual que siempre. Pero, pero bueno, a veces me quedo pensando, bueno, pues es que si no es los labios, el fondo, no sé, pues tiene que ser la ceja. Pero la ceja, básicamente, me la he estado haciendo diferente. He estado intercalando este producto con los de Anastasia. Y la verdad, me ha gustado muchísimo. Este es un poquito diferente. Es como un buen medio entre dark brown y soft brown. Pero en la ceja, básicamente, no me he estado haciendo nada, nada, nada diferente. Es más o menos la misma forma que me he estado haciendo de tiempo atrás. Y cositas por el estilo. Pero como ustedes saben que mi ceja requiere como que de más concentration, los voy a dejar unos segundos, bueno, más o menos unos minutos en lo que me termino las cejas. Y ahorita seguimos en el chisme. Y creo que las cejas ahí están. Ahora, yo les había contado que ahora en mi estancia en Miami me iba a hacer el microblading. Y como pudieron ver, no me lo hice. Y la razón por la cual no me lo hice es regresando a los labios. Como ahorita me siento no exactamente disconforme, pero estoy así como que por todas las razones que les expliqué anteriormente, sentía como que, ok, otro cambio muy radical en mí, porque obviamente va a ser despertarme en la mañana con las cejas hechas. A lo mejor eso, no sé, a lo mejor sí definitivamente me voy a sentir como que no soy yo. Además, las cejas, me gustaba mucho como Michelle Phan decía que las cejas no son gemelas, son hermanas. Entonces, las cejas en realidad no deben de ser exactamente iguales. Por ejemplo, yo tengo una más redonda, una más cuadrada y no puedo jugar el juego de tratar de emparejar una con la otra porque ahora sí que si checamos la estructura ósea y las facciones de algo, eso es básicamente imposible. A la hora de que las tratas de hacer totalmente iguales, desemparejas otras cosas, por ejemplo, a lo mejor mi distancia entre acá y esta parte o mi distancia a mi frente o la distancia en esta parte de aquí. Entonces, sentí que la verdad dije, ok, si es algo que me quiero hacer y que en definitiva me voy a hacer porque siento que lo necesito, pero a lo mejor un poquito más adelante, a lo mejor cuando mis labios ya bajen un poquito más y me sienta, no sé, a lo mejor más cómoda o me acostumbre en el inter de este tiempo, a lo mejor sí siento que me vendría un cambio. Por ahora creo que me voy a quedar así porque como ustedes saben, no soy una persona así que disfrute muchísimo los cambios, soy una persona como que le gustan las cosas más estables y eso también aplica a mi persona porque otra cosa que he estado muy tentada en hacerme, esta es la paleta que voy a estar haciendo, es regresar a mi cabello café y seguramente ustedes han de estar pensando, ¿por qué? ¿por qué quieres regresar a tu cabello café? Me encanta esto del Bailash o el Balayash o como se llame esto degradado de colores, cuando te haces una trenza te da una dimensión muy muy padre, también cuando traes ondas, me gusta muchísimo, no me lo tomen a mal, pero como cualquier proceso de aclaración, maltrato un poquito el pelo y yo sé que pudiera ir con Carlos a hacerme tratamientos, etcétera, de hecho me ha dicho 10 millones de veces que tengo que ir, pero desgraciadamente no tengo y encuentro el tiempo, entonces lo que he notado viendo mis propios videos más viejitos, es que el pelo cada vez lo tengo más corto, estaba viendo, ah, es que les quiero hacer un video de 50 nuevas cosas sobre mí, ya está el video de 50 cosas sobre mí, pero quiero hacer como que otro video de ese tipo, entonces estaba viendo el video primero que había hecho de 50 cosas sobre mí y casi quiero llorar cuando veo mi cabello en ese video, porque no traigo extensiones, pero tenía una melena acá increíble, larguísima y bastante, bastante cabello y eso es más que nada ilusión óptica porque lo tengo largo, porque la verdad tengo la misma cantidad de cabello, lo sé porque en la liguita me da el mismo número de vueltas, así es como sé más o menos que tengo la misma cantidad de cabello, entonces no sé mis chicos, para tener el cabello así, digo, yo sé que no es lo ideal, pero era lo que me funcionaba, yo me cortaba el pelo como dos, tres veces al año tope y pues ahora obviamente me corto el cabello mucho más seguido, entonces, no, oh my god, esto está medio pigmentado, me voy a tardar en difuminar esto, este, entonces no sé chicos, esto es algo que he traído en la mente, o sea, siento como que a este punto no puedo tener las dos cosas ya, este, o tengo el cabello más rubio, más claro, o mi cabello largo pero no oscuro, entonces, no lo sé mis chicos, lo estoy pensando la verdad muy muy bien, porque tampoco quiero arrepentirme de pintarme el cabello o café y luego, oh my god, necesito realmente, ¿por qué puse esta? fíjense lo que es estar hablando, ¿por qué comencé con la sombra más oscura en lugar de comenzar con la sombra de transición? ahora me voy a tardar mil veces más en difuminar esto, no, la sombra de transición se pone primero porque así es más fácil como que difuminar todo esto, cuando pones el color oscuro primero, todo este proceso es posible, obviamente, pero es mucho más tardado eso pasa cuando estás platicando con tus amigos mientras te maquillas ok, después de difuminar por un montón de rato ahí está pero no es lo ideal y de hecho no quedó como me hubiera gustado siempre es importante poner la sombra de transición primero de hecho, la sombra de transición es como que un paso primordial y aplica básicamente en cualquier look de maquillaje esta sombra es de Colourpop en el color Lala las sombras que les llaman Super Shock Shadow Ultra Metallic creo que el Ultra Metallic es como que la base si lo buscan en su página de internet son mis sombras favoritas chicos en cuestión de metales son como que complicaditas de aplicar en el sentido en que no se aplican tan tan bien con brocha estas son sombras como que de dedo como si fueran básicamente swatches entonces yo lo que hago es que la aplico con el dedo y luego con una brocha plana trato de llegar a los huequitos que no necesariamente puedo con mis dedos como marcar un poquito esta parte de aquí o llegar a la grimal ok se apagó el aire ese ruido super monstruoso que se oía ahorita era el aire lo que pasa es que híjole en esta casa el aire está literalmente lo tengo aquí entonces cuando se prende hace un ruido espantoso pero siempre procuro grabar con el apagado pero yo creo que ahorita se me olvidó o no lo sé porque no lo había oído antes pero bueno esas son ahora sí que achaques se dice achaques del oficio gajes del oficio y ahora sí con una brocha plana voy a como que afinar detallitos irme un poquito más hacia el lagrimal la parte de arriba que no quede como que por si ningún rumbo y en este caso quiero que llegue hasta acá entonces no va a ser tan pigmentado como lo demás pero al menos va a ser una transición como más homogénea y ahí está como me gustan las sombras de color pop creo que eso ustedes ya lo saben porque se los he platicado un montón de veces un delineado me quedó más grueso que el otro y estoy a punto de empezar el juego de emparejar y a ver si no quedo como panda al rato no yo creo que mejor ahí muere es mejor estar un poco desbalanceado que parecer panda la línea del agua como siempre me la estoy haciendo con este lasting drama de Maybelline siempre se me olvida siempre me acuerdo que es drama drama pero no me acuerdo que es este lápiz tiene que ser uno de mis mejores descubrimientos del año pasado cada que voy a Walgreens o cualquier otra tienda y veo de estos en cualquier otro tono lo compro porque son tan buenos me encantan y en la parte de abajo le voy a dar la oportunidad que tonta me oí a este lápiz de NYX que antes de descubrir el lasting drama esta línea era la que más me gustaba para la línea del agua oh my god es café con las letras negras y no alcanzo a ver como se llama creo que se llaman algo como glide on tienen un nombre super raro pero fíjense tantos años sentí como que este era el mejor lápiz del mundo ya me pasé y después de haber probado el lasting drama es como nope hay cosas mejores pestañitas postizas de Lily Lashes híjole yo compro demasiado en Lily Lashes las pestañas desde que las descubrí no las he podido dejar y creo que a todos ustedes les consta de hecho alguien me dijo que debería de comunicarme con ellos para entrar a su programa de afiliados pero híjole chicos hay unos escandalazos en el mundo de YouTube sobre todo en inglés con todo esto de los links de afiliados y los códigos de descuento yo tengo el mío de Gerard Cosmetics y ustedes lo saben y siempre he sido super transparente con ustedes al respecto yo y todo el mundo que tiene un código de descuento o un link de afiliados esto significa que esa persona se lleva nos llevamos una comisión mi comisión la verdad por Gerard Cosmetics es bien bien chiquita porque muy poca gente usa mi código pero sé que para otra gente sí es una ganancia bastante estable bastante comparable con el salario a lo mejor de cualquier persona entonces pero qué revolución se ha hecho mis chicos con todo eso de los de los códigos y sí de repente entiendo porque hay gente que tiene un código de descuento hasta para respirar te vas a su página a su caja de info y sí te dejan todos los productos listados pero absolutamente todos con código de descuento entonces eso sí es para que vean una cosa rara no sé ustedes cómo se sienten al respecto yo la verdad siento que mientras el youtuber sea honesto con su público con su audiencia con sus chicos y les cuenten básicamente cómo funciona yo la verdad no tengo problema con eso porque así le das a la gente el poder vamos a decirlo de esta manera de decidir que como todo consumidor es algo lindo entonces como yo siempre les he dicho si yo no les caigo bien y no quieren que yo me lleve la comisión de su compra busquen a otro youtuber que también tengo código de descuento o que tal si a lo mejor ustedes no quieren ahorrar dinero y simplemente van y lo compran pero así todo el mundo tiene como no sé chicos como una decisión informada al menos de esa manera lo veo yo seguramente como todo en la vida cada cabeza es un mundo y mucha gente va a pensar diferente acerca de estos de estos códigos de descuento pero sí de repente siento que últimamente yo que sigo a muchos youtubers que hablan inglés y que he seguido sus instagrams y todo esto he visto todo el chisme que se ha armado y oh my god ahora también hay muchos canales hablando de chismes hay muchos canales como de chismes y de todo eso los he visto más en inglés que en español no tanto y creo que cuando son con respeto son lindos como el canal de estos chicos los guerreros que hacen las evoluciones de youtubers y toman fotos o no sé se van a videos viejitos para ver cómo ha no cambiado de hecho a mi emisión un video y no sé cómo lo tomen otros youtubers pero al menos yo en lo particular me sentí muy honrada de que estos chicos se tomaran el tiempo de hablar de mí cuando pudieron no sé haber hablado de cualquier otra persona o de no sé de otra persona con un canal más grande no lo sé entonces yo la verdad me sentí muy muy honrada entonces mientras todas estas cosas se hagan con respeto yo no tengo ningún problema con esto el problema es cuando se hacen no sé de una manera agresiva de hecho gracias a Dios en español como que al menos no me ha topado muchos de estos canales pero en inglés si hay un montón y te quedas oh my god cómo fue que llegué a estos canales pero si hay canales así como que de investigación y cosas por el estilo y ahí en uno de esos canales fue donde aprendí todo esto de los programas de afiliados y todo o sea la faramalla que se ha armado alrededor de ellos pero no sé ustedes cómo se sientan chicos pero bueno de eso ya me irán platicando en los comentarios mi maquillaje ah no me falta rima apenas les iba a decir mi maquillaje ya está listo pero no mi maquillaje no está listo tengo flojera de ponerme rimel waterproof y ando aquí ah esta me voy a poner they are real de benefit es un buen rimel que aguanta durante el día pero que no es difícil de remover en la noche porque ustedes saben que soy media flojita y los rimeles waterproof nada más me gustan cuando voy a un evento especial que no quiero andar con un mapache pero para andar así del diario como que porque luego en la noche oh cielos que batallar que batallar pero bueno me voy a poner también un poquito en la parte de abajo para tratar de balancear las pestañas de arriba ay ustedes no saben como me gustan las pestañas yo sé que en gusto se rompen géneros hay gente que me ha comentado que ya mis pestañas están fuera de control pero a mi la verdad me gustan las disfruto muchísimo ahorita y como tengo un espacio bastante grande entre aquí y acá si siento que las puedo usar no sé a lo mejor va a ser como el iluminador a lo mejor dentro de unos 20 años voy a ver una foto mía y voy a decir oh my god si parecías vaca con esas pestañotas pero en este momento en particular me gusta muchísimo y yo los invito chicos a que ustedes hagan se pongan se arreglen a como a ustedes les gusta y como a ustedes disfruten yo sé que de repente tenemos restricciones por ejemplo yo cuando era maestra pues obviamente me tenía que vestir y arreglar de cierta forma un poco más adulta porque estaba súper chavita cuando era maestra pero si es personal para salir y mientras no cruces la línea de alguna manera insultar a alguien no sé con groserías en tu camiseta no se me ocurre en este momento como pudieras insultar y ofender como siempre les digo mis chicos ustedes hagan lo que les haga felices yo al menos sobre todo en este en estos últimos meses al menos por ejemplo no sé me voy a mi instagram y veo fotos no sé como a lo mejor las de premio lo nuestro y yo sé que hubo muchas opiniones encontradas pero a final de cuentas la única opinión que importaba en ese momento era la mía que a mí me gustaba mi vestido me gustaba mi maquillaje y no le estoy haciendo nada daño a nadie así que el mundo ruede entonces yo siento que eso es bien importante mis chicos arreglarse de manera que uno se sienta bien consigo misma porque todo eso que llevas adentro se refleja entonces que mejor que reflejar cosas buenas porque así nos sentimos por dentro ahora de labial voy a llevar snarky creo que así se pronuncia que es de bare minerals y de nueva cuenta por mis labios ahorita los estoy manteniendo como que bastante bastante como dirían en inglés muted nada muy muy exagerado no me estoy delineando por fuera para nada ya este para el diario me estoy saltando el delineador entonces pues truquitos aquí y allá que están sirviendo para que no y es que no siento a lo mejor porque la gente me dice es que no te ves exagerada y yo pues sí pero como de nueva cuenta aquí todo el chiste es de una hacerse quitarse y ponerse con lo que uno se haga sentir bonita cómoda no sé creo que al menos ese es mi pensar pero bueno mis chicos este fue mi look terminado y un poquito retomando de lo último que estábamos platicando yo los invito a ustedes a simplemente ser felices rodearse de todo a su alrededor de cosas positivas yo sé que en este mundo ya suceden demasiadas tragedias como lo hemos platicado antes estoy súper consciente de todas las cosas que desgraciadamente pasan en latinoamérica y en algunas muchas cosas podemos cambiar y en otras creo que el cambio comienza por nosotros mismos de lo que nosotros hablamos es de lo que está llena nuestra alma entonces vamos a llenarnos de energía positiva de cosas bonitas que de nuestra boca salgan las cosas que hay en nuestro corazón y siempre hacer el bien alrededor de nosotros y así de poco en poquito empezando con nosotros mismos con nuestra familia y nuestro entorno ir haciendo cambios positivos y ya un poquito más enrolados en el asunto seguramente podemos no sé encontrar soluciones a cosas que de repente antes parecían no tener solución y para todos mis chicos porque recibo un montón de correos de este tipo de chicos que están en situaciones poco agradables bastante desafortunadas les quiero recordar como siempre les digo su situación actual es simplemente su presente pero no tiene que ser su futuro échenle muchas ganas si son de cierta religión encomiéndense en lo que ustedes crean yo en mi caso soy católica pero todas las religiones tienen cosas bonitas cosas buenas y cosas en lo que uno encuentra paz sobre todo interior y échenle ganas mis chicos que a este mundo se viene a vivir una vez pero una vez si es bien vivida es suficiente los quiero muchísimo les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video y acuérdense videos nuevos en este canal todos los martes viernes y domingos a las 3 de la tarde hora del centro y antes de que se vayan para llenar los comentarios de pura energía positiva platíquenme una cosa super bonita que les pasó hoy utilizando este hashtag y vamonos a llenar de puras cosas bien buenas positivas y a regar eso a todas partes en donde andemos bye bye